Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar la compaginación de un planificador de boda. Ahora vamos a ver lo que son las impresiones en formato cuadrado. Yo las imprimo en 13 por 13 pulgadas. Estos son los contenidos de las ilustraciones. Son realmente muy bellas. Aquí tenemos la portada para hacer nuestra encuadernación. Los tags decorativos o separadores que también siempre los pongo. Son muy hermosos. Todo lo que viene incluido en la colección es muy hermoso. Tengo aquí una hoja para ponerla en contraportada y la otra que es para ponerla en bolsillos. Y tengo las dos tapas de interior para la encuadernación de la agenda. El planner viene en tamaño carta. Es preferible imprimirlo en bond de 90 gramos. ¿De 105 o de 120 gramos? Bueno, los archivos vienen de manera separada, de manera independiente, de tal forma que tú puedas imprimir la cantidad de hojas que sí ocupas y el número de hojas que ocupas, dependiendo de si la boda es para 60 invitados, 100 invitados, 300 invitados, o es una boda todavía mucho más grande. Entonces, el requerimiento de impresión pues va a ser diferente dependiendo de las necesidades de la boda. El primer bloque de hojas que yo tengo por aquí en la mesa, pues son la portada, las fechas importantes de la boda que las pongo al inicio para que después de que se vaya haciendo el llenado quede ahí como el resumen, la paleta de posibles colores de la boda, la gama definitiva que se seleccionó, aquí vienen las fechas importantes, pero de la despedida de soltera. Las voy a poner antes, aquí viene para tres despedidas de soltera, las voy a poner antes de las fechas importantes de la boda. Vienen dos hojas para cotización de argollas y para cotización de arras. Y luego ya viene, este vestido es el vestido definitivo de la novia y el itinerario del día de la boda desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. El banquete definitivo, cómo quedaron los tiempos. Y vamos a seguir por aquí con, déjenme ver, esta es la portada. Bien, entonces nos va a quedar esto así, ¿ok? La primera hoja es de despedida de soltera, después las fechas importantes, la combinación de colores, la gama definitiva. Y luego vamos a poner el siguiente listado de hojas, que vienen siendo la lista de contactos. Es la lista de contactos, del templo, el juez y los testigos, coro, flores y música, salón, banquete y pastel, modista, sastre y vestido. Y así consecutivamente, pues vienen todas las hojitas que vienen incluidas, vienen algunas que no traen para poner, no traen el título, es para que nosotros pongamos libremente el título si necesitamos tener más listas de contactos. Entonces la idea es pues que la persona aquí anote la información que se está solicitando en cada una de las hojas. Esta va a ser mi siguiente bloque que voy a poner después del primero. Después voy a poner las despedidas de soltera, que voy a poner espacio para tres despedidas de soltera. En todas las partes de atrás estoy poniendo hojas de puntitos, hoja de puntitos con pues una ilustración mona de esta novia. Los puntitos son de color rosa y vienen las despedidas de soltera. Ahora nos vamos al bloque de hojas de ideas. Son 40 hojas de ideas porque realmente de esto se trata la boda. Entonces todo el bloque de ideas para el vestido, para el ramo, para el peinado, el maquillaje, las uñas, el tuxedo, las damas de honor, los pajes, etc. Todas estas de la fiesta y de la boda en sí vienen todas en bloque. Vean, los diseños de las hojas son muy muy lindos. Y enseguida vamos a poner la tabla de presupuestos. Viene otro bloque que son tablas de presupuestos. En todas estas hojas viene hoja de rayas por la contraportada con una gota de agua de la novia que tenemos en portada. Y aparte de los presupuestos viene lo que son las tablas de pagos para ir teniendo un control de todos los gastos. Vienen suficientes hojas para hacer toda la planeación, tanto de presupuestos como de control de pagos. Y con hojas para escribir por la parte de atrás, entonces va a tener suficiente espacio. Después de esto voy a poner la lista de invitados. Es una lista bastante grande para muchos invitados en esta boda. Y viene el acomodo y la disposición de las mesas. También viene para todas las mesas necesarias. Cada mesa está formada por 10 personas, que es como la mesa básica de la boda. Entonces esto lo voy a poner en la parte posterior. Y después tenemos un checklist. Aquí está. Es el bloque de hojas del checklist. Aquí viene 8 meses antes de la boda. 6 meses antes de la boda. 4, 2, 1 mes. 15 días. Obviamente se van depurando los pendientes a medida que la boda se acerca. 10 días, 7 días, 4 días, 3 días y 1 día. Muy bien. Recordemos que el itinerario lo pusimos al inicio para que quede un resumen de lo más importante de la boda al inicio. Enseguida vamos a poner el bloque de hojas de los preparativos para la luna de miel. El itinerario de la luna de miel. Esto va aquí. Y es lo que queda al final de nuestra organización, de nuestro planner. Bien. Pues aquí tenemos todo el compendio de hojas. Son 150 hojas de 90 gramos. Es un muy buen grosor para un planner. Bueno, pues una vez que ya tenemos compaginada nuestra agenda con el acomodo y la cantidad de impresiones que necesitamos hacer para la dimensión de cada una de las bodas que vamos a realizar, tomamos un compendio de hojas y vamos a hacer una perforación a 21 orificios. Esta perforación se hace de la siguiente manera. Con la regla hasta el tope, metes las hojas hasta el fondo de tu máquina cinch y haces, aquí es importante mencionar que el borde de la hoja en tamaño carta o lo que viene siendo el tamaño de 8.5 x 11 pulgadas, que es el estándar del formato A4, llega hasta el borde de la cinch. Muy bien. Cuando sacamos, vemos que hay una perforación a 12 orificios. Entonces, sacamos la regla completa y exactamente, es necesario limpiar porque se quedan estas basuritas atoradas y puede hacer que tu agenda salga mal. Entonces, vamos a sacar la regla completa, colocamos hasta el fondo y en esta parte de aquí va a haber un botoncito que nos va a coincidir con el penúltimo orificio, es decir, con el orificio número 11. Este espacio se queda guardado en esta área de aquí. Entonces, metemos, atoramos, vemos que la máquina está hasta el tope, el borde, y aquí la segunda vuelta, en vez de hacer la perforación a 12 como hicimos la primera, la vamos a hacer únicamente a 9. Así que sacamos los punzones 10, 11 y 12. Y una vez que ya lo tenemos así, pues bajamos. Aquí tenemos la perforación a 21 orificios. A este tamaño es al que se perfora el tamaño carta. Si tú respetas esta medida de agenda, pues te vas a dar cuenta de que el espacio que tienes de este lado y de este lado es totalmente simétrico. Así que es una medida estándar de perforación con nuestra máquina cinch. De esta misma forma en que perforé este bloque de hojas, voy a perforar la agenda completa. Una vez que tenemos nuestras hojas perforadas a 21 orificios, vamos a ver el tema de los cartones. El cartón debe de ser cartón gris o cartón agua contracolado importado con una medida de 22.5 por 29 centímetros. La base es de 22.5 y la altura es de 29. Necesitamos dos, de 2.5 milímetros es el grosor y vamos a empezar con la encuadernación. Para encuadernar te sugiero utilizar cola blanca de carpintero. Yo voy a utilizar esta marca que se llama Resistol 850, que es una marca muy conocida y muy común en mi país. Bueno, pues lo que haces es soltar cola blanca alrededor del cartón. Una vez que ya lo has esparcido con una palita de teflón. Extendemos muy bien todo el pegamento, llegando completamente a todas las esquinas. Tomamos. 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 Esta hoja que vamos a empastar. Dejamos margen suficiente, más o menos una pulgada o 2.5 centímetros de cada uno de los lados. Después volteamos y sacamos perfectamente el aire. Voy a hacer la encuadernación. Quería que ustedes vieran como con cola blanca nos quedan perfectamente bien nuestras pastas. Tiende a curvearse un poco, no es mucho lo que se pandea o se curvea, pero al momento en que peguemos la parte de adelante de la carátula, pues nos vamos a dar cuenta de que se va a enderezar y va a quedar recto. Para hacer el encuadernado, en cada una de las pestañas también ponemos cola blanca. Con una línea pequeña basta, extendemos igual con nuestra palita. Las tapas de interior las vamos a cortar 5 milímetros, más pequeñas que la palita. Es decir, a 22 por 28 y medio, de tal forma en que todo alrededor nos quede como un margencito sobrante que se note más o menos así como vemos aquí. La manera de pegarlo también es con cola blanca, así que vamos a poner la cola directamente en la portada y la vamos a extender de igual manera con nuestra palita de teflor. Gracias. 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 nuestros márgenes laterales de arriba y de abajo sacamos el aire y si faltó un poco de pegamento en las esquinas le ponemos pegamento adicional vamos a hacer un poco de pegamento adicional Podemos dejar secar con peso encima para que la leve curvatura que agarró Haga que nuestra portada se ponga completamente plana La otra hoja la vamos a partir exactamente a la mitad para hacer los bolsillos Los bolsillos también se pegan con cola blanca Los tags se los vamos a partir en 6 y quedan de una medida de 16 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho Una vez que realizamos el laminado estamos listos para la perforación de las pastas Vamos a comenzar por perforar la portada Vamos a sacar unos milímetros solamente para dejar un margen de ganancia entre la agenda y la pasta Después metemos hasta el fondo Hay que procurar que no se mueva nuestra agenda Y vamos a bajar la palanca para perforar nuestros 12 orificios Vamos a sacar nuestra portada Está perforada a 12 orificios Lo que vamos a hacer es sacar la regla completa Y desdoblar la extensión Tiene esta extensión aquí Esta se desdobla hacia afuera Y en el penúltimo orificio vamos a atorar por aquí nuestra agenda Si sientes que hay basuras es necesario limpiarla Para que no se vaya a atorar Si tenía por ahí varias basuritas En el penúltimo ponemos el seguro lateral Y vamos a sacar el 10, el 11 y el 12 para perforar hasta el número 9 Ambas pastas se perforan igual a 21 orificios Y ya tenemos por aquí el juego Si tú respetas estas medidas El espacio que tienes arriba y abajo va a ser completamente simétrico Y estamos listos para poner nuestro espiral El anillado es recomendable que lo hagas al borde de una mesa La cinch tiene una perforación paso 2-1 Si tu arillo es el indicado y también es paso 2-1 No debe de atorarse ni debe de quedar apretado Debe de fluir completamente al momento de enroscar ¡Ya! ¡Ya! Al momento en que llegas al final es necesario cortar con unas pinzas especiales para cortar espiral. Cortas el sobrante y haces una especie de gajito que impida que salga el espiral por el orificio. Bien, pues ya tenemos terminada nuestra libreta. Al momento de abrirla vemos que el espacio de ganancia de la parte inferior nos ha dejado protegidas nuestras hojas y en la parte de arriba y lateral también tenemos espacio de ganancia con las portadas. Bueno, pues solamente nos resta ponerle los papeles decorativos y ustedes al inicio ya vieron cómo es que ha quedado esta bella agenda planificadora de bodas. Gracias por acompañarme y les recuerdo que los archivos se encuentran disponibles en mi tienda de Etsy y pueden encontrar el enlace en la cajita de descripción o en el primer comentario. Les mando un abrazo y les veo en un próximo video.